Vamos a ver los medicamentos alfa adrenérgicos utilizados para disminuir la producción de humor acoso. Tenemos agonistas alfa 1 y agonistas alfa 2. Los agonistas alfa 1 van a ser neopinefrina y disminuyen la producción del humor acoso porque producen basa constricción. Y los alfa 2 adrenérgicos nada más disminuyen la síntesis del humor acoso por parte del cuerpo ciliar. Y estos son apraclonidina y brimunidina. El efecto adverso es visión borrosa porque también hay dilatación de los músculos, bueno dilatación por ejemplo de la pupila porque estamos haciendo constricción del músculo dilatador del esfínter pupilar. Y ya otras cosas puede ser como plurito en los ojos o sensación de cuerpo extraño. Estos no los vamos a utilizar en pacientes que tengan glaucoma de ángulo cerrado.